Vamos a aprender a hacer tortillas de maíz con jitomate. Dos tazas de masa instantánea de maíz en polvo. Una pizca ligera de sal. Cuatro jitomates medianos, lavados y desinfectados. Córtalos en trozos y licúalos crudos sin agua. Licúalos muy bien. Vacía tu jitomate en la masa instantánea. Con tus manos limpias comienza a amasar muy bien. Que la textura de tu masa no esté dura ni chiclosa. Si se encuentra chiclosa, espolvorele un poco de masa. Instantánea. Si está dura, solo ponle una media cucharada sopera de agua para que tu masa sea manejable. Corta dos plásticos redondos a la medida de tu tortillera. Lava tus plásticos muy bien y sécalos. En tu tortillera pones el plástico, una bola de masa medianita, el plástico redondo, lo tapas y después aplastas tu masa. Con cuidado despegas el plástico. Pones tu tortilla sobre una superficie plana y que esté caliente, ya sea tu comal, tu sartén o una parrilla plana. Segundos después notarás el cambio de color en la orilla de tu tortilla, en ciertas partes. Es momento de voltearla. Esperas un aproximado de entre 25 a 30 segundos, dependiendo del calor de tu estufa. Es momento de voltearlo nuevamente. Será tu segunda vuelta. Notarás que va a comenzar a inflarse tu tortilla. Una vez inflada la tortilla, esperarás aproximadamente de entre 12 a 16 segundos, recordando nuevamente el calor de tu estufa. Listo, ya quedó tu tortilla. A mí me salieron 12 tortillas. Considero yo que a un término medio, el grosor de la tortilla. Si ustedes lo van a hacer más delgadas, obviamente les van a salir más tortillas. O más gruesas las tortillas, pues les van a salir pocas. Espero que les haya gustado. Lo pueden acompañar con unos frijolitos bien guisados o simplemente con un taco de queso, como lo quieran acompañar. Quedan muy sabrosas las tortillas. Un color muy bonito. Le da ese color rojizo muy bonito. Y muchas gracias. Que Dios los bendiga. Un color rojizo muy bonito.